Sí, bien, Fernando. Bueno, vamos a estar dando más detalles sobre este comunicado. Ahora vamos con nuestro siguiente invitado, el economista César Fuentes. Con él vamos a hablar sobre qué está pasando con el dólar, ¿no? Que el día de ayer, 30 de julio, se elevó a más de 4 soles hasta el cierre del día de ayer, viernes 30 de julio, ¿no? Ahora con la designación de un nuevo ministro de Economía, que como ya sabemos es el señor Pedro Frank, ¿qué va a pasar? Esto podría estabilizarse ya con esta nueva designación, ¿no? Porque el dólar viene subiendo ya desde hace varios días, tiene así incertidumbre a la ciudadanía. Economista César Fuentes, bienvenido a Nacional Piura, muy buenos días. Quieres preguntarle, ¿no? ¿Considera que con esta designación ya de un ministro de Economía, también de Paso de Justicia, con el señor Aníbal Torres, se va a poder estabilizar el precio del dólar, ya que, bueno, en estos últimos días hemos tenido esta alza considerable? ¿Qué es lo que usted prevé para los siguientes días? Sí, buenos días. Yo creo que lo más interesante es que no solamente es la nominación, sino lo que ha dicho el señor Pedro Frank, ¿no? En concreto, él ha dicho primero que va a haber respeto a la propiedad privada, eso lo ha reiterado en varias documentaciones, en varias entrevistas. Otro tema que es sumamente relevante es el equilibrio fiscal, si bien es cierto, este es un tema crítico, en el corto plazo tenemos déficit, pero sí plantea que tiene que haber equilibrio fiscal. Y otro tema relevante, si bien es cierto, no es potestad del Ministerio de Economía y Finanzas, sino del Banco Central del Control de Inflación, también está de acuerdo, ¿no es cierto?, que tiene que haber estabilidad. Entonces, yo creo que estos son elementos importantes que necesitaban clarificarse, especialmente desde la nominación del gabinete del señor Bellido, y creo que lo que va a generar ahorita es poco a poco mayor estabilidad, conforme vaya primero aprobándose el gabinete y en segunda instancia viendo qué es lo que están haciendo, porque acá hay un tema también, ¿no es cierto?, estas son declaraciones, que tienen un efecto positivo, creo que lo que está diciendo el señor Frank, que es primero estabilidad económica y luego después vamos a ver el tema, ¿no es cierto?, sectorial, que también es importante. Él tiene mucha experiencia en el tema de salud y educación, él ha trabajado mucho en los temas de programas sociales y conoce realmente a detalle qué es lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que es una buena combinación tener una persona que tiene un criterio desde el punto de vista del Ministerio de Economía y Finanzas, y también sabe de las carencias que tenemos en estas áreas de salud, educación, infraestructura. Entonces, yo creo que es una buena señal para el mercado y debería, no solamente es el tema del dólar, sino también en los últimos días los bonos soberanos, ¿no es cierto?, han bajado de precio porque ha habido mucha, mucha preocupación también qué va a pasar, ¿no es cierto?, especialmente después de la nominación del gabinete. Esto creo que va a estabilizar también y esperemos en las próximas semanas que si el dólar se estabilice o probablemente baje algunos niveles, un poquito probablemente menos del 4, probablemente 3.8, 3.9. Hablando respecto a los anuncios que hizo el presidente Castillo durante su primer mensaje, ¿qué tanta competencia podría hacer, señor Fuentes, el Banco de la Nación en la banca privada? No, porque el presidente Castillo ha sostenido que tiene como fin acabar con los abusos, así lo ha dicho él, de las entidades financieras y sus altas tasas de intereses. ¿Es viable esta propuesta? Lo importante acá es cuál es el rol del Estado, es decir, el Banco de la Nación es bastante caro. La primera pregunta es por qué no los privados no van a lugares más pobres, porque no es rentable, ¿no? Bueno, hoy día hay un tema interesante acá que es el tema tecnológico, hoy día la banda ancha y el acceso por celulares de gran parte de la población va a redefinir cómo está funcionando efectivamente la banca, eso es un primer tema. Entonces ahí el rol del Banco de la Nación fundamentalmente podría ser más de soporte desde el punto de vista tecnológico. Bueno, pueden competir, es cierto, pero el costo que va a generar esto es grande y creo que hay otras prioridades en el Estado. Por otro lado, lo que contempla, por ejemplo, la normativa y que podría generarse es el hecho, ¿no es cierto?, que entren más jugadores. Por ejemplo, hoy día sociedades administradores de fondos de inversión, no sé si usted sabe, pero tienen que pagar un IGB por financiamiento. Entonces, ¿eso qué hace? Encarece por el lado de la oferta muchos de los temas que nosotros quisiéramos que llegaran al consumidor. Entonces ahí tenemos, yo creo que más que pensar en un tema de regulación y subsidio del Estado, más interesante creo que es pensar, ¿no es cierto?, en un tema de mayor cantidad de jugadores por el lado de la oferta. Economista, también preguntarle cuál es, además del tema que ha mencionado, el tema de estabilizar el dólar, ¿cuáles son los retos principales que asume el ministro Pedro Fran, teniendo en cuenta justamente los anuncios que hizo el presidente Pedro Castillo en su primer mensaje al Congreso? Incluso se habló también de una subvención económica para las familias vulnerables y se preguntaban algunos congresistas ya, pero ¿de dónde va a salir el presupuesto para hacer este tipo de bonos, no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál podría usted mencionar que son los siguientes retos del ministro? No, creo que los siguientes retos es, primero, es ver que efectivamente la cantidad de dinero que tenemos es limitada. Ese es un primer desafío. Entonces, no, las necesidades son grandes y creo que ya el presidente Castillo lo ha mencionado. El tema es que primero tenemos que estabilizar la economía y generar crecimiento. Y esto, el programa de vacunación, ya que estamos hablando de una visión más transversal, es fundamental, como lo ha mencionado el ministro Ceballos, ¿no? Entonces, acá lo importante es eso, ¿no? Que realmente estabilicemos del punto de vista de lo que es el tema de salud. Y de ahí ya pensemos en los temas más sectoriales. Y eso creo que es lo que debería ocurrir en los próximos meses. Y ahí es el gran desafío que va a tener, yo creo, es que convencer a los empresarios en general y a la inversión privada que realmente las reglas de juego se van a mantener. Eso es lo más difícil, yo creo, que va a tener que hacer el ministro Franck en los próximos meses. En su experiencia, economista Fuentes, ¿cómo reaccionaría la economía peruana ante la convocatoria a una asamblea constituyente que ha sido planteada también por parte del presidente Castillo durante la segunda vuelta y que de alguna forma también fue mencionada en el primer mensaje de la Nación? Sí, yo creo que la asamblea constituyente lo que va a generar es muchísima distracción política y creo que va a erosionar mucho del eventual consenso que podemos generar en el Perú. Creo que es una demanda, efectivamente, o diríamos una propuesta del partido del señor Castillo, pero en el corto plazo lo que va a generar es, hoy día, con un país tan fraccionado, lo que va a generar es polarizarlo más. Y creo que eso no es bueno desde el punto de vista de estabilidad económica ni desde el punto de vista de lo que son el rol de inversiones. Hoy día tenemos que consolidar la economía en términos de crecimiento, en términos de generación de empleo. Y lo que va a hacer justamente una asamblea constituyente es distraer al gobierno y también a las fuerzas políticas de oposición en este tema y no centrarse hoy día en el tema de recuperación y generación de empleo, porque creo que es la población lo que realmente al margen del tema constituyente lo que está buscando es que tenga una tranquilidad en el ingreso y una posibilidad de empleo futuro. Y esos son, creo, los ejes que tiene que tener este gobierno. También se habló, economista, de respetar la autonomía del Banco Central de Reserva y de aplicar salvaguardas para proteger la industria local. Pero en ese sentido, este tipo de, digamos, de promesas, ¿cómo se traducen ya en estrategias o políticas económicas ya para este nuevo gobierno? Bueno, la estabilidad macroeconómica depende de la autonomía del Banco Central. La autonomía del Banco Central está normada por la Constitución y por la ley orgánica del banco. Y creo que los resultados en los últimos 20 años o poco más ameritan que esto se mantenga. Es decir, tener una autonomía del Banco Central ha permitido que se controle la inflación. Si bien es cierto, y acá la crítica que hace al Banco Central es que no está en su ley orgánica, ¿no es cierto?, que también tiene que ver y velar por el empleo y el producto, ¿no es cierto?, por la economía en general. Es claro, por ejemplo, que los programas como Reactiva han planteado eso. Es decir, lo que ha hecho el Banco Central es, ¿no es cierto?, a riesgo de quizá tener poca inflación en el corto plazo, ha generado ya, ¿no es cierto?, ha liderado un programa de recuperación económica a través de Reactiva. Entonces, creo que acá hay temas que ya están zanjados hace un buen tiempo en el tema de la autonomía del Banco Central y el Banco Central le ha mostrado capacidad en términos de manejo de inflación. En el tema de aranceles es más complejo. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en el mundo es, si bien es cierto, hay una retracción de lo que son políticas de libre mercado, claramente lo que vemos es que apostar en una economía muy pequeñita como la peruana, que no tiene un mercado muy grande, creo que es una estrategia que no es ganadora. Ahora, existe mucha incertidumbre, economistas fuentes, por la designación de Guido Bellido al frente del Consejo de Ministros. ¿Qué tanto calmaría, digamos, la incertidumbre, la ratificación o la designación del señor Julio Velarde para que continúe al frente del Banco Central de Reserva en esta situación de incertidumbre que estamos viviendo? No, yo creo que sería un positivo, es decir, una cosa que creo que las inversionistas de corto y largo plazo están buscando es que se ratifiquen las autoridades económicas, uno en el tema de la SBS, que es el tema de manejo de banca, otro es el Banco Central y otro es el Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que la designación del señor Franke va en la buena dirección en términos de lo que él ha dicho, que sí es cierto que hay que trabajar mucho en los temas sociales, pero con estabilidad macroeconómica y con respecto al tema de los derechos de propiedad privada, que es una preocupación que creo que legíticamente tienen muchos empresarios y la parte de inversión. En el tema del Banco Central, es un tema que trasciende a hoy día, a estas semanas, podría ser el señor Velarde u otro profesional, ¿no es cierto?, que realmente dé la claridad y reputación que exige este Banco Central, y lo tercero también es trabajar el tema de qué hacemos con la banca, ¿no? Yo creo que son esos tres ejes importantes que si se hacen estas semanas y se ratifican, yo creo que serían positivos. Muy bien, muchísimas gracias, economista César Fuentes, por haber participado esta mañana en el informativo Edición Sabatina de Radio Nacional. Que tenga buen día, muchas gracias. Encantado. Correcto. Gracias. Gracias. Seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos.